Se han revelado los detrás de cámara de las escenas de besos del episodio 7 de Cutie Pie de Series, así que en este video vamos a verlos, ya que estoy segura que a todos les encantaron tremendos besos que nos dimos en el episodio 7. Antes de continuar con este video, no olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido de L. Chidori. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino que también nos revelaron la escena del beso del sillón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!